La oficina Tenemos por un lado Hemos vendido a este jugador Lo que voy a hacer es Intentar vender toda la plantilla Y fichar jugadores nuevos Entonces, como decía Vamos a aumentar la plantilla ¿Por qué? Porque las plantillas Bueno, ahora no te viene tanta Tengo esos poquitos, he vendido unos cuantos ya Unos cuantos jugadores Entonces, mi objetivo es Sacar toda la pasta que podamos Y hacer una plantilla cero Vamos a tener que coger Bastantes jugadores cedidos porque no creo que Muchos jugadores quieran venir La reputación de nuestro equipo tampoco es muy para allá Vale, eso es ahí Simulamos el entrenamiento Vale, vamos un momento a la oficina Vale Subfin, vale Vamos a buscar Por ejemplo Le vamos a mandar a Inglaterra Este Vamos a ver los informes de jugador Delantero Delantero Bueno Una media 76 Yo creo que es posible Vale Vamos a ir al Traspasos Vale, vamos a ver Que tenemos por aquí Este juego está sin observar Vamos a pedir que lo serve Esto está bien Que sale una observación Sin observar Pedimos que lo serve Pedimos que lo serve Vale Vamos a pedir que nos lo serve también Ese también Ese también Vale Ya tenemos a Este hombre ocupado Ya no puede Ya no puedo servir a nadie más Vamos a irnos aquí Y aquí tenemos Por ejemplo Podemos intentar fichar a Renato Sánchez Que no se va a venir Evidentemente Pero bueno Lo podemos intentar Que no se va a irnos aquí 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 Vale, son 23 millones lo que vale. Vamos a evitar porque si no me tiro aquí hasta mañana, le vamos a ofrecer 33.500, un poco ahí a lo rata y vamos a ver que dice. 29.000, fichar a Moyano, pues vale. Vale, guay, me ha salido bien la jugarreta, le he ofrecido un montón de pasta y es innegable que se niegue. Vale, eso va a reforzar un montón nuestro equipo, Renato Sánchez. Vale, vamos a intentar ficharle a Camavinga al Madrid, a ver que dice. Apagamos la cláusula de Camavinga. Venga, vamos a lo rata. Vale, es este jugador. Uf, no sé si ficharlo, la verdad. Bueno, a ver, de momento lo dejamos ahí. Vale, vamos a negociar el acuerdo. Vamos a fichar a Camavinga y a Renato. Vamos a hacer un centro del campo brutal. Vamos a hacer un centro del campo brutal. Vamos a hacer un centro del campo brutal. Pues lo máximo posible Efectivamente Vamos a aceptarlo y ya está, nos lo quedamos Porque lo que quiero es quedármelo Me importa un pepino Vale, pues ya tenemos el centro del campo Del equipo formado Camavinga y Renato Sánchez Brutal en el centro del campo, eso va a ser la leche Vale, pues lo tenemos Ahora, Renato, pues hay que negociar el acuerdo Estos dos jugadores Vamos a ceder, vale, si fuera otro A lo mejor apretamos, pero Como los queremos conseguir Ahí está Renato con su representante Sí, importantísimo Lo necesito de titular Le ponemos el máximo A ver si acepta Vale Ok Me parece bien todo correcto Pues fichamos a Renato Ahí está Vamos a estrechar la mano Ok Renato Al club, bienvenido Bueno, pues hemos fichado a Renato Hemos fichado a Camavinga Genial Vale, ahora necesitamos Un portero Necesitamos un portero Porque los porteros que tengo Los quiero vender Entonces Posición Portero Y vamos a ver Y vamos a ver que porteritos hay Vamos a hacer una cosa Vamos a A la liga Por ejemplo Por ejemplo Vamos a ver que portero Estamos en Premier Areolas Buena opción Vale, vamos a por él Vale De momento no hace falta Que lo observemos Porque le queremos Y Y defensa 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 Bueno, aquí está en el sitio Va a ser difícil Vamos a fichar A Spili y Cueta A ver si podemos fichar A Spili y Cueta Para tener un Un central veterano Y nos vamos a ir un momento A la A la Bundesliga Ahí está Vamos a buscar Espera A ver si voy a tardar mucho Así Pair de Munich Vamos a fichar A Pamecano Vale A ver si lo conseguimos Venga Vamos a intentar Estos dos jugadores Vamos a por Areola Vale, de momento no podemos ficharlo Porque está cedido Vamos a negociar Para la compra A Spili y Cueta Vale 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 Vale, vamos a ofrecer 18 Vamos a ratear un poquillo A ver qué dice Puf, nos ha subido a 25.400 Pero es que necesitamos un central veterano Vamos a tener que pasar por la Por la caja No pasa nada Es una cifra Si quiere Permitir para nosotros Vale Vamos a negociar el acuerdo Esas pilicuetas Se ha clavado Vale Vale Tened en cuenta que tiene 31 Le vamos a ofrecer 3 Vale Vale Porque nosotros vamos a pagar 25 Y si lo quiere otro equipo Nos tiene que pagar 38 Y el sueldo de 80.000 Bueno Ok Como son jugadores que vamos a tener de titulares de momento Bueno, nos estamos Nos estamos volviendo locos un poco con los precios Vamos a ver si podemos fichar a ese central Y ya tendríamos pareja de centrales Pareja de centrocampistas Nos faltaría lateral derecho Lateral izquierdo Portero Porque Ese portero ha salido a F Perdón Y también nos faltaría delanteros Eh... No sé cuánto vale, tío Me lo voy a inventar 18 18 18 18 17 Jope, pero ¿cuánto vale entonces? Se ve cabral, tío ¿Cuánto me va a pedir? 30.000 o cómo Pues vaya mierda Vale Vale, vamos a poner a este que está viajando Este no tiene a nadie Este no está observando a nadie Este es un vago Vale, vamos a buscar Lateral izquierdo A ver qué tenemos por la Liga 1 Ah, se me ha ocurrido un jugador Que nos puede venir bien Si no lo ha fichado nadie Ahí está Pues sí, la han vendido Bueno, un momento vamos a A seguir con esto Vale, este lo quieren Vale, pues se lo Se lo damos Para ti Vale Ofertas realizadas Tenemos No nos deja La filicueta Lista de transferibles Lista Vamos a delegar la compra Vale Vale Vamos a nuestro asistente Que vaya haciendo la compra Ahí Y continuamos Un momento con la simulación Vale Vale, que tenemos por aquí Vale, ya tenemos Ya tenemos Los Han ojeado algo por aquí Defensa Vamos a ver que tenemos Seis días Vale Informe completo Delantero No, estos son delanteros Defensa no tengo nada ¿Por qué no buscan ¿Por qué no buscan un defensa? A ver Bueno, este juego no está mal Vamos a ver si lo podemos fichar Correa está carísimo Vale Este jugador es rápido Fuerza Equilibrio Tiro Anda mal Este jugador de tiro anda normal Y este jugador de tiro anda bastante bien Vamos a fichar a Morales Vamos a intentar fichar a Morales Y a Luis Suárez A ver que hacemos con ellos Vale Vamos a delegar la compra Iniciar oferta en 10.000 Y no ofrecer más Espera Ah va Bueno Y aquí también delegar compra Iniciar oferta en 10.000 Y No ofrecer más de 25 Vale Vamos a ver que ocurre Vale Vamos a dejarlo observando Este nada Se ha cabreado A ver Vale Pues el jugador se va Vale Esos jugadores los hemos vendido Con lo cual hay que Hay que fichar un poquito más A ver Un total ojeador Este 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 Vale Vamos a mandar a Alemania A ver que encuentra Instrucciones Vale Eh Defensa central Bueno Lateral izquierdo Ofensivo Vale Vale Ya estaría Defensa central Calidad de titular Y necesitamos un Banda izquierda Banda izquierda Vale Pues ya estaría A ver que nos ofrecen por aquí Vale Pues ok Vale Pues hay que esperar Que terminen los Negociaciones Vamos a continuar Simulamos ahí Simulamos ahí Vale Vale Delegar Eh Pero a ver Cuanto cuesta Que salario tiene este chico Vamos a negociar nosotros El acuerdo No va a ser que se lie No va a ser Gracias. Vale, pues lo vamos a fichar. Vamos a ir preparando la plantilla de los titulares que estoy fichando. Que se me olvide. Vale. Claro, es que hemos puesto toda la plantilla en transferibles. Vamos a aumentar la plantilla. Vale, tenemos a Renato. Ahí. Tenemos a Camavinga. Ahí. Palacios. Vale, que se me ceo. Lo ponemos aquí. Espelicueta. Vamos a ver. Más o menos Vale, vamos Uy, me he salido, perdón Voy a continuar que me había salido sin querer Vale, entonces Vamos a hacerlo de alteramiento Nos queda un mes de fichajes Con lo cual vamos bien Vale Vale Vale, aceptamos la oferta Ya tenemos delantero En ese momento nada Entonces necesitamos Necesitamos Segundos delanteros, ¿no? Vamos a ver la plantilla Cómo está Vale Necesitamos delantero Aquí sería Pues en esta posición Realmente Vale Sería un segundo delantero Dos segundos delanteros En el centro defensivo Nos falta Bueno Morales no podría valer, ¿no? Ah, vale Ya estamos negociando con él Vamos a observar Vamos a ver Vamos a ver Es que no sé Es que no sé por qué Solo me están buscando delanteros Estaba mal puesto eso Vamos a poner aquí Voy a poner medio defensivo Todo acampista Vale Vale, y que nos busquen ahí A ver A ver si nos encuentran Algo potentillo Vale, vamos a continuar A ver Simulación rápida del entrenamiento Venga, vamos a hacer el acuerdo con el jugador Vamos a hacer el acuerdo con el jugador Vamos a hacer el acuerdo con el jugador Vale, tiene 23 Pues le ponemos lo máximo, a ver Es que pastelitos, ¿no? Uff, no sé a qué le ponemos Tiene 23.000, bueno, pues le mejoramos 2.000, ¿no? A ver qué dice Bien, genial, lo hemos fichado Vale, ya tenemos delantero de rotación Estos hay que esperar porque todavía no se sabe Y... Vale, esto, vale Vale, vamos a la plantilla Y seguimos evitándola Vale, tenemos ya este delantero Que entraría por... Este jugador se quedaría suplente Vale Eh... Vale, tenemos que jugar aquí Este aquí Este menos media Le ponemos de suplente Vale, ahí está Vale, ahí lo tendríamos Vale, vamos a continuar A ver si nos encontrarán algún jugador los jugadores A ver Vale, aquí han dejado unos cuantos Informes Vamos a ver Qué han encontrado Vale, este jugador dice Si hay algún acuerdo con el delantero Revisar las condiciones Vale De acuerdo Ofertas recibidas de momento nada De esto no de momento nada Vale Vale, vamos a mirar un momento En el centro de traspasos La red global A ver cómo va Y qué cositas hay ya por aquí De que han descubierto esa gente Todavía no, todavía nada Sin observar Vale, vamos a Observar hacia central A ver, no creo que nos vendan Nos vendan a Rodrigo Pero bueno Vale Y aquí A ver Qué tenemos Esto todavía lo están mirando Quedan seis días Informe completo Seis días Vamos a pedir que lo serve A ver A ver Qué tenemos por aquí Y estos dos jugadores A ver quiénes son Vale Esto es montonado Es montonado Vamos a poner En una de las instrucciones Aquí A ver Que nos añada Un portero De clase mundial Vamos a intentar fichar Un portero cheto Vale Vale Bueno Vamos a hacer una guardadilla No va a ser que se nos vaya A la porra Todo lo que hemos avanzado A ver que os leo Perdonad Que he estado ya ahí Todo centrado Sí Tengo muy pocos Es que he vendido un montón Por eso estoy Nos preguntaba Fagumaster23 Es que estoy Vendiendo y comprando Estamos en el mercado Estamos en julio todavía Estamos en el mercado Y tenemos que Comprar algunos jugadores más Porque hay que Tener O subir algunos del filial También podemos hacerlo Vale Vamos a ver Qué tenemos por aquí En oficina Sí Lo que estoy haciendo Es simularlo Vale Pues ya hemos fichado El otro jugador Que queríamos Bueno Realmente Este es un jugador Que nos han encasquetado Vale Porque no era un jugador Que queríamos nosotros Que es Pong Que sería Un central suplente En este caso Sería un defensa central suplente Ahí está Vale Vale Vamos a continuar Todavía quedaban como 6 días ¿No? Para los Para hablar de las Cuencias de trapaso Número de equipo Ah vale Morales se viene Vale Pues vamos a negociar Con Morales Sería nuestro delantero Veterano Que hemos fichado A ver qué pasa Vale Quiere que sea clave Eh sí Necesitamos que Tirar de él Como digamos Con experiencia ¿No? Delantero de experiencia Que sería nuestro delantero Prácticamente titular Quiere firmar por un año Solo ¿Qué le vamos a hacer? Teniendo en cuenta La edad que tiene Pues claro El año que viene Se retirará No ponemos Closera de rescisión No hace falta Y el sueldo Va Me parece razonable Y una prima Por contrato Pues que se lleva Ahí El Este ¿Cómo se llama? El fulano Sí mejor que se simule En verdad Porque si no es un Coñazo Que te esté saltando Ahí Vale Pues ya lo tenemos Fichado también De momento No sé No sé qué ha pasado aquí Esto parece Ah vale Este se va también Y todos estos jugadores Los hemos puesto a la venta Vale Estamos renovando La plantilla entera ¿Eh? Vale Vale Vamos a continuar Vamos un momento A ver la cantera A ver qué tenemos Vale Pues tenemos Estos chavales Vamos a potenciar Este a ver Plan de desarrollo A que se convierta En un pivote organizador Plan de desarrollo Plan de desarrollo Plan de desarrollo Plan de desarrollo Vale Más o menos Lo dejamos de momento así Que serían Los tres puestos Que más nos interesa En un momento dado Cubrir Más adelante Vale Vamos a seguir Voy a hacer una ficha Cicenco El jugador del City Vale Tenemos ya informes Vale Vale Bien Vámonos a la oficina Ahí está Informitos Informitos Vamos a los informes Si se pinta bien Verdad El de 85 94 Pinta bien Pinta bastante bien La verdad Vale Tenemos Araujo Quedan dos días Este nada Este estaría completo Sería delantero Pero delantero Ya tenemos cubierto Prácticamente Todas las plazas Aunque No estaría mal No estaría mal Es un jugador Que bueno No anda mal De velocidad Dos días Dos días Sin observar Vale Que lo observen Sin observar Sin observar Vale Tenemos Vamos a intentar Fichar a un Titi Aunque es un jugador Veterano Oh No me deja ¿No? No me deja Añadirlo A Ah Ya lo tenemos En la lista Vale Vale ¿Qué más Tengo por aquí? Rodrigo Ya lo tenemos También Bueno Vamos un momento A la lista A ver Venga Vamos a intentar Cuarenta mil Por un Titi A ver Un Titi No sé si va a costar Merece la pena Ficharlo Por tanto Tiene un valor De diecinueve mil Negociar compra Vale Vamos a iniciar La oferta En lo que En diecisiete Trescientos Y no nos vamos A pasar De Veintidós Yo creo Que Veintitrés Venga Vamos a ver Qué dicen Vale Vale Vamos a Iniciar observación Porque este jugador No lo estaban observando Me cago en todo Rodrigo Rodrigo A ver Ochenta mil De cláusula De rescisión La pagamos Venga Vamos a ir A lo loco Ahora hemos pagado La cláusula Toma por saco Yo creo que Rodrigo Es un Proyecto de futuro Es una locura Lo que hemos pagado Son ochenta mil Pero bueno Cuatro años Está bien Sí Ahora lo ponemos El plan De rescisión De ochenta y siete Ochenta y seis mil A ver Yo pondría Un poco más Porque a mí me ha costado Yo pondría Noventa y seis mil A ver Qué dices Jope Vale Venga Venga va Venga que nos quedamos Vamos con Rodrigo Claro Efectivamente Nos hemos puesto ahí Toda la pasta Para Venga vamos a quedárnoslo Vale Ya lo hemos fichado Martín No me interesaría A ver Vale Tengo que fichar Un jugador de la cantera Si nada La posición de defensa Mantén el equilibrio Mento de salida De los jugadores Por debajo del 15% Uf Ahí sí que lo hemos cagado Un poco Estamos en un 66% Eh Vamos a la cantera ¿Qué he hecho? Ah no Que me metí Este tío es la carrera No es la cantera Vale Espera un momento Voy a colocar La plantilla A ver Vale Rodrigo Entras Por este jugador Y Morales Entra por 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 Suárez Este otro Suárez Aquí Y ahí Estaría Rodrigo Que no sé Por qué Tiene carita amarilla Si la acabamos De fichar Debería estar contento Porque se pone triste De que le entienda A Rodrigo Rodrigo Es que Es muy espacialito Vale Vamos a Vale Esto ya lo habíamos hecho Voy a adelantar Voy a adelantar un momento La esta A ver Vale Tenemos cuatro notificaciones Ahora Ah vale Son los informes De los jugadores De los jugadores Que tenemos pendientes Araujo Lucas Vázquez Pero bueno Ya habíamos fichado Lo que necesitamos Es un medio centro Defensivo Que no me ha enojado Ninguno Todavía Tío Porque salvar No nos interesa A ver Qué está haciendo Este hombre Ah bueno Tenemos un portero Por aquí Tenemos un portero Por aquí Yo no sé Si van Bueno Vamos a intentar Fichar a Smake Venga Porterazo Vamos a ir Con un porterazo Necesito Un medio centro Defensivo Intentamos Fichar a Kanté Sería muy de locos ¿No? Pero lo podemos intentar Opa Mecano Hombre Va a ser de locos No sé si me lo va a querer vender El Chelsea Aquí está Engolocante Vale Cuesta 100.000 Va a ser un Un super fichaje El fichaje más No me he enterado No me he enterado Favu Cuéntamelo Cuéntamelo por el chat Porque no No me he enterado Tío Estaba yo en mi mundo Y no me he enterado De lo que ha pasado Con Luis Enrique Venga Vamos a intentar Fichar a Kanté Va a ser locura Esto Si fichamos a Kanté Ya tendríamos Un centro de campo Con Renato Sánchez Como a Binga Y Kanté Brutal Vale Bueno Pide 100.000 ¿No? Por culo Se lo damos ¿Cuánto quieres? 100.000 Toma 100.000 Venga Que me ficho a Kanté 145.000 Me piden Pero es que le quiero Venga vale Anda Que le quiero Le quiero Me da igual Pero Se han pasado tres pueblos Pues la verdad Que no lo sé Lo que ha pasado Con Gaby Y Roberto No me he enterado Vale Pues Negociar Acuerdo Bueno Ha sido un fichaje De locura Porque este dinero No lo recupero En la vida He hecho un Un cuntiño Acabo de hacer un cuntiño Acabo de ficharlo Sobrevalorado Al jugador Sí, sí Es una locura Es una locura He pagado un dineral O sea Me han pedido el oro Y lo que han querido 145 millones Por Kanté Que no lo vale Ni de coña Pero bueno Por lo menos Que esté cinco años Aquí dando el callo No Que menos Dos años Pero que dices rata ¿Qué dices? ¿Cómo que dos años? Por lo menos tres Tío Quédate tres Vale Tres años Sí Por lo menos Que nos dé tiempo A subir De división Vale Una cláusula De rescisión Y la cláusula De rescisión De 200.000 Por lo menos Porque he pagado 145.000 Por lo menos Que recupere Vale Guay Han aceptado Menos mal A ver Si lo vendo Lo recupero Si lo vendo Lo recupero Hemos metido Una cláusula De rescisión De 200.000 Los convocó La selección Y se armó Mucha polémica No lo sabía Sí, verdad Cuando le ofreces Un añito más Es como que pican El anzuelo Un añito siempre pican Pero bueno Por lo menos Hemos sacado Un año más Vale Y vamos a fichar Portero Porque nos hace falta 9.000 Pues está tirado Está tirado Después de lo que hemos pagado Por Kanté 9.000 No es nada De hecho Hasta me voy a tirar El pistol Y le voy a ofrecer 10.000 Mira Me voy a tirar El pistol 10.010 Vale Pues me quito Marchante De la plantilla Perfecto Me ha venido de perla La negociación Me quito Un centrocampista Que no voy a usar Y me quedo Con el portero A por el portero Vamos Vamos a tener Porterazo Nos faltan laterales Nos faltarían laterales Vale Clave Porque lo necesito Si es Va a ser Mi portero titular Por eso Hemos pagado Lo que hemos pagado Tiene 34 Pues Un año Un añito ¿No? Vamos No le ponemos cláusula Que se vaya si quiere Cuando quiera Y el salario vale Aceptamos Ya está Tenemos portero Por un añito Genial Gracias Favu De momento Está bastante guay El modo carrera Me gusta mucho A mí mismo Me gusta sobre todo Esto del principio De armarte el equipo Es como lo que más mola ¿No? Es como más Como que te picas más ¿No? En crear tu equipito Y tal Vale Vamos un momento A la plantilla Vamos a organizarla Vale Tenemos portero Ya por fin Portero Titular Portero Suplente Serían estos Canté Nuestro medio centro Defensivo Titular Vale Que se viene aquí Vale Y esto sería Ya tenemos Un poquito más De jugadores Ya tenemos Un poquito más De suplentes Pero fijaros Que plantillazo Camavinga Canté Renato Sánchez Tenemos a Suárez Morales Rodrigo Y nos faltaría Cambiar los laterales Porque tenemos Bueno y el otro central Porque este central Herrera Está bien de media Pero bueno Lo queremos cambiar Es Miquel de portero Apilicueta Y luego Necesitamos otro central más Duarte Y Caballero Vamos a ver Que ha pasado al final Con un Titi Porque lo habíamos delegado ¿No? Vale Lo está negociando Vale Vale Venga Vamos a avanzar A ver que más pasa Por aquí Ahora Ahora vamos a buscar Laterales Lateral derecho E izquierdo Vale Vamos a un momento Lo hacen de traspasos Vale Si quieren llevar a este jugador La Roma quiere que se lo cedamos un año Bueno vale Así lo curten Y Y se madura un poco el jugador Venga va Me parece buena idea Porque va a ser suplente Ahora tendremos que 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 buscar un Un central suplente Evidentemente Bueno no Porque el que vamos a fichar O sea El que tenemos de titular Sería el suplente Y vamos a fichar otro Vamos a ver que pasa Con un Con un Titi Todavía nada Aquí de momento No tengo ninguno más Vale Entonces Vamos un momento A los traspasos Otra vez Vamos a ver La red global A ver como está esta gente Aragujo Está aquí Pero no sé Donde está No lo he visto antes Vale Como en todo esto Nada Aquí tenemos 13 jugadores A ver que tenemos Por aquí Inks A ver Diego Llorente Para marí Nos ofrecen Saka Lo que no me gusta Saka Es que es muy lento Fijaros Dueñas No es muy rápido Dueñas Aquí tenemos A Moiseala Que podría ser Una buena opción El joven Provencia del Bayern Vamos a añadirlo Este que le falta 6 días Todavía Este central Está bien Es muy rápido Vamos a observarlo Así en 5 días Lo pongo a fichar Tag también Es una buena opción Y este sería Otro portero Pero bueno Ya tenemos Portero titular Ya nos da igual Vale En el momento así Vamos a buscar Lateral derecho Defensa Lateral derecho Vale Que lateral derecho Nos fichamos Vale Vámonos a A la Premier Y vámonos Uy Vamos a ver El City Cómo anda Sí Sí verdad Hay jugadores Que ni sabías Que existían Eso es verdad Vale Tenemos a Tripier Tripier se ha ido Al Walker O cancelo Vamos a intentar Pillar a Walker Sería una buena opción Vamos un momento Al centro Ah Araujo Lo podemos intentar Comprar También Es una buena Es una buena Compra Es un central Rápido Contundente Incluso Mejor que un Tití Voy a echar un vistacito a esa página Vale Vamos a ofrecer 27 Vamos a intentar ahorrarnos algo A lo rácano A ver qué dice 37.000 A ver Tiene 22 años Un jugador promesa Venga va Vamos a por ello A lo loco Pero es muchísimo dinero Tío Yo creo que cuesta Más caro que Sergio Ramos Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? Venga Vamos a negociar el acuerdo Yo creo que cuesta más caro Que Sergio Ramos Ahora cuando subamos A de división Fichamos a Cristiano Ya 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 Mbappé Pues yo creo que Un jugador de rotación Quiere ser un jugador importante Venga vale Aceptamos barco Venga anda Está como mosqueado Lo máximo A ver qué dice Tres Vamos a ofrecer cuatro A ver qué dice Cuatro Vale 64.000 Me parece bien Porque hemos pagado Un pastizal Teclosa de rescisión Cuesta lo que un delantero centro Pero bueno Vale Tiene un sueldo De 91.000 Venga Vamos a tirar el pistillo Vamos a dar 100.000 Hombre O sea que yo bien Toma Estoy que lo regalo He estado por de negociar Estoy regalando dinero Tenía que ahorrar Supuestamente Mi objetivo era ahorrar Pero yo estoy aquí Tirando la pasta Había que ahorrar dinero El objetivo que teníamos Pero bueno Me lo he pasado por el forro Le hemos dado 10.000 más De lo que gana Normal A ver que esté contento Está feliz y contento Y vamos a ver Con Walker Que ocurre 39.000 de precio Ya si fichamos a Walker Nos faltaría un lateral izquierdo Y ya Coño Guardiola Te vengo a robar a Walker ¿Qué tal? Vamos Pep A ver Guardiola es duro De pelar Así que vamos a ofrecerle 40 Me va a decir que 80 ¿Verdad? No Ni de coña A Camavinga no lo vendo Nada 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 Camavinga ni de broma Te puedo dar Bueno a Camavinga no lo vendo Te doy a Andoni Palacios Si quieres Andoni Palacios Y Y Y Y me pagas tú Que me pagas tu dinero Tío No jodas Cuesta más caro Palacios Ahí está Te lo cambio por Palacios Y Y Y Y Y por cero pavos Me va a decir que no Si Pero y pago yo 4.000 Si al final me ha salido Walker Por 50.000 Tío Venga vale anda Yo a Palacios no le quiero Y te lo Y me llevo a Si Si Se Se avaricio sea Se avaricio sea La com Guardiola Ahí Me ha troleado un poco Guardiola me ha troleado Vale ya tenemos a Walker Vamos a negociar el acuerdo con él Guardiola siempre tiene que rascar Guardiola siempre tiene que rascar Si no rasca no es feliz A ver Vale si Yo lo quiero de clave Porque evidentemente va a ser titular Cobra Cobra 170.000 Walker Madre mía 170.000 Dólar Euros a la semana Tío Tiene 31 Le ofrecemos 4 Venga Va a decir 3 Le decimos que si 2 Pues le digo yo que 3 Pues venga Ni pa' ti ni pa' mi 3 Vale ya no queremos cáusula de rescisión Eso es chorrada Vale se baja el sueldo 105 105 pero luego me mete Por portería 0 Cobraría una brima Vale Me parece justo Si no encajamos goles Kai Walker cobra pasta Así que aunque sea me meto un gol en propia puerta Y si ganamos 3 Y si ganamos 3 Me meto un gol en propia puerta Y ya está Y ya no cobra un pavo de prima Vale bueno vamos bien con los fichajes chicos Vamos a buscar un lateral izquierdo ahora Vamos a avanzar un poco esto Voy a guardar Que vamos bastante avanzado Si no quiero perder nada Vale Eso se simula Vale pues lo hemos fichado Aceptamos Y vamos a delegar la negociación Vale Así mismo A ver que dice Uh La he cagado Si tiene un salario de 125.000 ¿Dónde vas loco? Bueno Me lo van a rechazar Vamos un momento a la plantilla Buena opción Buena opción Teo de lateral Vamos a intentar ir a por el Del Milán Vamos a montar nuestra plantillita A ver como vamos Bueno pues tenemos Araujo Hemos dicho que se va a cedido Con lo cual Le bajamos Herrera Sería nuestro suplente Suárez Entraba en la operación Creo ¿no? Había un jugador que entraba en una operación No acuerdo cual era Jurado Pon esta aquí Vale Y el otro jugador ¿Cuál es? Ah Vale Kai Walker Y caballero de suplente Vale Nos faltaría lateral izquierdo Pues si Es una buena opción Tenemos buena plantilla Tenemos buena plantilla No está mal No está mal Para empezar no está mal Es una plantilla de inicio Bastante guapita Luego ya en el mercado de invierno Hacemos otro Otro refuercillo Que nos haga falta Vamos a poner aquí Lateral izquierdo Eh que me he ido Liga italiana Y nos vamos a buscar al Milan A ver si están en el Milan Que lo mismo Lo mismo se ha ido a otro equipo Ahí está Teo Tiene 94 velocidad A por él Vale 62.000 Bah esos son migajas Para nosotros Esos son migajas Se paga Somos riquísimos ¿Dónde estás Teo? No lo veo ¿Dónde está? Está en la lista Pero no le veo Aquí está Es que no sé por qué No me salía Venga Vamos a negociar compra Reguilon también Es verdad Reguilon es otra buena opción Lo podemos fichar de suplente A Reguilon Vale Vamos a ofrecerle 59 Voy a hacer un poco el cutre A ver Vamos a intentar rascar A ver que dice 59 91.000 ¿Qué dices? Está loco No, no, no Son muchísimos Estás loquísimo Mira Te voy a ofrecer 65 Si vale 62 ¿Qué hago? Que le den por saco Adiós Me he cabreado Es que Casi Vamos Por ese dinero Ficho a Messi Estamos locos 90.000 Por Porteo Walker O sea Porteo Hernández Está loquísimo Vámonos Vámonos Alto Tejan A ver que dicen Bueno Vamos a tardar menos Si ponemos el nombre aquí Ya está Vale Hay que observarle Que observarle Bueno no nos importa Nos esperamos 12 días Que más da Vale Vamos a aumentar la central Vamos a continuar Simulamos Bueno vamos a quedar muy raspados Para Vale Tengo que fichar otro central De suplente Tengo que fichar otro central De suplente Vamos a ver como van estos Por aquí Porque vamos muy raspados De centrales Aunque sea un central O en promesa O algo así Bueno Lisandro López Podría ser Podría ser una opción Algo barato Para tenerlo en el banquillo Principalmente Bueno este central Estaría bien también Vamos a que nos lo serve Y Intentamos fichar a un papel Va a ser una locura Pero bueno No va a dejarnos Este jugador Quedan 3 días Ah vale Pero este es el que queríamos Supamecano es el que queríamos De central de suplente Y del resto de posiciones Tenemos suplentes Bueno chicuelos Pues Lo vamos a dejar de momento Y aquí En este punto Nos quedamos con Pendientes del fichaje De reguilón Y del fichaje Del segundo Del segundo Central Suplente En este caso Aunque seguramente Araujo pasaría a ser suplente Si fichamos a Pamecano Así que bueno Mañana continuamos Con la aventura Y ya después del Fichaje que nos queda Pues ya empezaríamos Los partidos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que hayáis disfrutado este ratillo Y os espero en el próximo Gracias por estar Y gracias por verme Nos vemos Hasta pronto ¡Suscríbete!